veamos este caso en ese vídeo de van a ver ahora 500 dólares lo que ustedes van a ver ahora si son bien tú brinca por aquí porque lo que es mejor porque no se va a convertir en gol sí sí y N.F.T.L. 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 ¡Gracias! ¡Ay, Patricia Vázquez! Deja yo, ¿verdad? ¡No le digas eso! ¿Quién le da algo? ¡No le mandes 100 pesos! ¡Pero fue 100 pesos! ¡Pero fue 100 pesos! ¿Qué soy yo? ¡Ey! ¡NFTL! Mira, aclara eso. Espérate, espérate. Ponte claro, espérate. Ponte claro. Sí. Mira, eso es de Orlando Padilla y dice... Cinco dólares. US. Sí. Cinco US, ¿verdad? Ok. Sí. Vamos aquí. Sí. NFTL, déjame ver. NFTL... Coño, ¿qué va en el diablo? ¿100? Mira, mira. ¡Ey! ¡Eso es de 100 pesos! ¡Ay, es verdad! Y nosotros brincamos. Espérate, espérate, espérate. Y nosotros brincamos. Esto es lo que sabe donde pelle a San Marano. Todo lo que brincamos. ¡Eso es de 100 pesos! ¡Pero bueno! ¡Dale, hicieras de esta vaina! ¡Hacieras de la transmisión! ¡Yo me voy a explicar! ¿Qué pasaste ahí? ¡Hacieras de la transmisión! ¡Hacieras de 100 dólares! ¡Hacieras de 100 pesos! ¡Hacieras de la transmisión! ¡Y yo casi me rompo la rodilla! ¡Gracias! ¡Vaya con Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!